El diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce presentó dos denuncias penales contra la directora de la Autoridad de la Madre Tierra, Angélica Ponce, esto debido al supuesto despido injustificado de una funcionaria embarazada y viajes frecuentes a Santa Cruz con recursos del Estado, además de uso indebido de influencias. Usted como mujer debería ser la primera en proteger, en cuidar los derechos de una mujer. Pero usted en su condición de directora de esta institución, de manera abusiva, soberbia, destituye a una funcionaria, dejándola en condiciones de vulnerabilidad. Por esta razón, vamos a presentar esta denuncia penal por daño económico al Estado. Presumimos que cada fin de semana ha utilizado recursos del Estado para viajar a Santa Cruz. Tenemos la información de que casi cada fin de semana viaja a la ciudad de Santa Cruz, día jueves en la tarde o viernes, y se torna lunes o martes de allá. Su fuente de trabajo es acá, en La Paz. No tiene por qué irse cada fin de semana a Santa Cruz. No es posible, no puede ser. El instrumento político no ha venido a robar, no ha venido a cuidar el bolsillo de alguien. Hemos venido a trabajar para transformar la vida del pueblo boliviano. Son dos denuncias penales que vamos a presentar en este momento contra la señora Angélica Ponce. Son dos denuncias penales que vamos a presentar en este momento contra la señora Angélica Ponce. Son dos denuncias penales que vamos a presentar en este momento contra la señora Angélica Ponce.